Son alrededor de las 6 y media de la mañana, no he dormido, estoy editando el video de hoy, es uno de Pokémon, donde voy a salir de noche a salir de Pokémon, ese lo subo hoy obviamente, pero encontré un dato bastante interesante sobre Pokémon que tal vez que no he visto por YouTube, así que si este video llega a 2500 likes, mañana mismo les traigo ese video que se va a quedar loco, o sea, es una locura lo que está pasando con este juego, así que estén sus manos chicos, 2500 likes para antes de que termine el día y se lo subiré mañana, en serio, se quedan locos con lo que les voy a contar, así que los dejo con el video. Vamos a pasar puchamones, porque si no, ya no estamos queridos, así que vamos a la parada técnica de los puchamones, tenemos que pedirlo desde ahí, ¿no? Sí, güey. Ah, vale madre. Bueno, eh... Ah, entonces pueden pasar. Ah, entonces pueden pasar. Es que en los otros igual luego... Es que creo que en los otros después de las 12 no puedes pasar así. Tienes que pedirlo. Pero... Pero bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues el juego estarán viendo de lado, algún lado de aquí estarán viendo lo que es el Pokémon, vamos a ir activando lo que vendría siendo el... Estamos en el coche porque ni de pedo nos bajamos, ¿por qué? Porque hay Bryans, Kevins y Tysons sueltos por aquí. Mucho es una de esos tipos de Pokémon raros. Así que lo que vamos a hacer primero va a ser... ¡Uh! Pate, 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 aquí hay un... Eh... Una de esas pendejadas, no me acuerdo, algunos chingados se llama, un Sandru. Esos Pokémon nunca me gustaron, güey. Punto era que... Que mi primo también cazara, pero no tiene crédito, valió madre, así que vamos a estar aquí nosotros solos. Ahorita vamos a activar el incienso, vamos a ir a unas Poképaradas. Y luego iremos a... Eh... A ver si podemos derrocar un gimnasio aquí cerquita, ya que ya puedo derrocar gimnasios. Menos yo... Ah, es un nivel 10, no importa mucho. Vamos a objetos... Y activ... Vamos a activar nuestro único incienso, venga. Este video iba a ser un poquito más largo, un poquito mejor. Pero el celular me troleo bastante, sí, me troleo bastante. Y no grabando algunas cosas que grabé de Poképaradas. Estás atrapando a muchos Pokémon, ya que agarré prácticamente como 20 Pokémones, más o menos. Pero pues no se pudo. Y se me hacía algo burrido poner mi cara solamente sin que se vea el juego. Así que decidí quitar toda esa parte. Y quedó este video tan cortito. Pero espero lo disfruten y... Bueno. Dejen su like y su comentario. Vamos por 1500 likes y poquitos para volver a salir a atrapar más Pokémones. Tal vez salga con mi madre la próxima vez, tal vez. Yo no sé, ahí te va a bailar o dejo. Pero bueno, los dejo con el resto del video. Vamos a ir al gimnasio, esperamos batallar con él. Tengo aquí mi equipo, mi Pinsir, mi Rhino, mi Cubone, mi Judo... A ver, vamos a pelear con él. No he peleado en ningún gimnasio. Sé que soy nivel 5 y puedo pelear, pero no he peleado en ninguno. A ver cómo sale esto, a ver si el juego no me trolea o algo. A ver, ok, sale mi Rhino. Combate 1, go. Ok, ok. Supuestamente cuando te quede rápido es cuando empiezas a matar. ¡Ya me chingó mi Rhino! ¿Qué dices? A ver, es nivel 1022. ¿Qué dices tú también? Ya me chingó mi Cubone. Güey, güey. Me está chingando todo, es un pinche gul... Güey. Es que estoy... Güey, eso está jodido. Ya me chingó 5 Pokémones en nada. Lleva mi pinche Pinsir. ¿Mi Pinsir puede hacer más daño de eso, yo creo? Él lo va a chingar, ya me lo va... Has perdido. En serio, ¿tú crees? Bueno, mira, vamos a consolarnos y agarrar esta Poké Parado. Les pido otra gran disculpa por no grabar. No se puede grabar en principio. O sea, lo grabé. Mira, otro Sandri, vamos a atraparlo. Lo grabé, pero vamos a ver, como que le da un pinche fallo a esta madre. Como que se da como lagazos por estar grabando. Yo tengo que estar jugando. Digo, es el capturador interno. Si alguien conoce una aplicación, pues me podría ayudar bastante. En serio. Ya que, no sé qué pedo. Pero bueno, a ver, estamos capturados al Sandri. Vamos, ya vamos de regreso a la casita. Ya fue una larga capturadora. Mira, aquí está el otro gimnasio. Vamos a ver nada más de quién tiene por qué. Ah, no sé, el puto vaporón que me chingó. ¡No! Es un Pidgeot. Este lo pudo matar. Ah, pero nada más puedo con el matchup. Bueno, vamos a ver si se puede. Vamos a ver. Yo creo que... Vamos a chingarlo. A ver, vamos a ver. A ver si no me chinga. Es nivel mucho más alto que yo, pero ¿podríamos poder ganarle? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué le estoy haciendo? Bajando bastante vida. Y no fue suficiente. Es en serio. Ah, por Dios. Bueno, nos vamos a despedir yo creo que con este Growlitz que está aquí. Nivel 89. Uy, está... Uy, uy, tiro perfecto, tiro perfecto. Venga, con una manita. Y aparte que ya me duele el puto brazo de estar cargando la cámara. Que pesa bastante. Venga, capturado. Venga, ya tengo bastantes Growlitz. Uy, qué bonito haber capturado. Venga a su casilla. A chinga. Uy, mira, una poke parada. Y con esta nos despedimos. Un pinche árbol feo de la sabidura. Ok, venga. Adiós. Bueno, fue una noche bastante, bastante pobre en cuanto a cazar un Pokémon. Además de que... Gran bomba es la pendejada luego. No hago todo. Pero bueno. Vamos hoy. Ahora procederé. A... ...